Durante la madrugada de este 22 de marzo, se registró un sismo de magnitud 4 a 28 kilómetros al suroeste de la ciudad de Saltillo, Coahuila. De acuerdo a los datos oficiales arrojados por Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a la 1.36 horas, a una latitud de 25.35 y longitud de 101.27, teniendo una profundidad de 10 kilómetros. Sismológico Nacional